Hoy quiero hablarles del diezmo. El diezmo consiste en entregarle a la Iglesia el 10% de los ingresos. Y este es uno de los principales escollos que se encuentra mucha gente que quiere acercarse a la Iglesia cristiana. ¿Realmente hay que entregarle el 10% de los ingresos a la Iglesia? Bueno, esto es lo que muchas Iglesias enseñan. Algunos me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no exigen o por qué no cobran diezmos? La respuesta es muy sencilla. Nosotros no cobramos diezmos por integridad. Porque nosotros no somos la nación de Israel. El diezmo pertenece a la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Y la Iglesia de Jesucristo no es la nación de Israel. Aunque a veces desde los púlpitos se hacen paralelismos como pueblo de Dios, pero realmente una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la Iglesia. El pueblo de Israel está bajo la ley, la Iglesia está bajo la gracia. El pueblo de Israel está sostenido sobre el Antiguo Testamento, la Iglesia está sostenida sobre el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿por qué pues entonces algunas Iglesias exigen o cobran el 10% de los ingresos de las personas? Bueno, ellos se fundamentan fundamentalmente en la ley, valga la redundancia. Pero hay dos pasajes del Antiguo Testamento, del primer libro de la Biblia, del Génesis, que se utilizan como base y fundamento para decir que el diezmo es anterior a la ley y por tanto la Iglesia está obligada a pagar diezmo. Uno de esos pasajes es Génesis capítulo 14, en el que vemos que Abraham da diezmos a Melquisedec. Claro que nosotros tenemos un dicho que reza así, un texto sin su contexto es un pretexto. Por consiguiente, nosotros para poder interpretar correctamente cualquier pasaje de las Escrituras, tenemos que tener en cuenta ese contexto, el contexto que le rodea. Cuando uno estudia Génesis capítulo 14, uno se da cuenta de que Abraham no está dando diezmos de sus bienes. Abraham no da diezmos de su dinero. Abraham se mete en guerra con unos reyes que habían arrasado Sodoma y Gomorra, se habían llevado a su sobrino Lot, y Abraham, con trescientos criados nacidos en su casa, va a rescatarlo, consigue derrotar a esos reyes y coge un gran botín. Y de ese botín de guerra, Abraham da diezmos a Melquisedec. La pregunta es, ¿tenemos ahora los cristianos que meternos en guerra con los vecinos para, del botín que conquistemos, dar el 10% a la Iglesia? No tiene sentido. O sea, es absurdo pensarlo así. Antes de ese pasaje, nunca se dice que Abraham hubiera dado diezmos. Después de ese pasaje, nunca se vuelve a decir que Abraham haya dado, haya vuelto a dar diezmos. Por tanto, es un pasaje único, ahí, que está solo, y que no puede servir como fundamento para una doctrina como la del diezmo. Después hay otro pasaje, en Génesis 28, en el que se ve a Jacob haciendo una especie de negocio con Dios. Jacob le hace una propuesta a Dios. Si tú me bendices en el viaje, si me guardas, si me proteges, si me prosperas, prosperas, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Volviendo otra vez a analizar el contexto de ese pasaje, nos damos cuenta de que, poco menos que él estaba planteando un chantaje a Dios. Es decir, él proponía un diezmo condicional. Si tú me das, si tú me guardas, si tú me bendices, en ningún pasaje de las Escrituras se dice antes de ese que Jacob diezmara. En ningún pasaje de las Escrituras se dice después que Jacob diezmara. Ni siquiera se dice que cumpliera con su propuesta, ni que Dios aceptara ese chantaje. O sea, no es fundamento para sostener el diezmo, una doctrina como el diezmo en ese pasaje. Además de esos dos pasajes, ya solamente nos quedan los de la ley. Los pasajes en los que Dios instituye el diezmo como ley, pero sólo para la nación de Israel. Santiago capítulo 2, verso 10, enseña que la ley es un bloque de la que no podemos tomar lo que nos interesa y dejar el resto. Porque dice que si cumplieras toda la ley, pero ofendieras en un solo punto de la ley, te haces culpable de todos. Por tanto, o estás bajo la ley, o estás bajo la gracia. Los que quieren justificarse por la ley de la gracia han caído, dice el apóstol Pablo. Por otro lado, si quieren exigir el diezmo, pues tendrían que tener en cuenta que otras leyes, como por ejemplo que coma marisco, pues están desobedeciendo a Dios y por consiguiente debe ser castigado. O que si uno de estos pastores que quieren, o de estos sacerdotes que quieren cobrar diezmo, pues si tienen un hijo que es rebelde y contumaz, la ley les obligaba a llevarlo a la plaza del pueblo, ante los ancianos de la ciudad, para que fuera apedreado hasta morir. Si quieren exigir el diezmo, tendrían que cumplir también esos mandamientos. No tiene sentido. Son mandamientos para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Además de todo eso, el pasaje que más les gusta a ciertos pastores citar es Malaquía capítulo 3. Es un pasaje de las Escrituras en el que Dios pregunta, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Como se puede ver, está hablando de la nación. ¿De qué nación? De la nación de Israel. No habla de la iglesia. No habla de los discípulos de Cristo. Traed todos los diezmos a la alfolí, y haya alimento en mi casa. Es curioso que cuando estudiamos estos pasajes con detenimiento, nos damos cuenta de que el diezmo no consistía en dinero, sino en alimento. Concretamente, como enseña el libro de Deuteronomio, y también el libro de Levítico, se trataba de dar el 10% de los frutos de la tierra, y de los frutos del ganado. De manera que una persona que no tuviera tierras, o que no tuviera ganado, no tenía que diezmar. Solo debían diezmar aquellos que tuvieran tierras y ganado. Por ejemplo, antes de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, pues una vez al año, los judíos contaban su ganado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, el décimo le correspondía al Señor. Y eran apartados para ser entregados para Dios. Ahora bien, si algún pastor hoy te exige diezmo, si tú no tienes tierra, no tienes nada que darle. Si no tienes ganado, no tienes nada que darle. Si tienes tierra, llévalo un camión de trigo y vuélcaselo en el púlpito. Porque esto es lo que Dios estaba demandando en Malaquía. Aquí se nos dice claramente que lo que Dios está demandando es que hubiera alimento en su casa. Porque del diezmo que entregaba el pueblo, vivían los huérfanos, las viudas y los levitas. Es decir, los sacerdotes y escribas y levitas. Por consiguiente, Dios lo que se está cuidando es de que hubiera alimento en su casa, no dinero. Es más, Levítico 27 del 13 y también el versículo 30 dicen que si alguno de los judíos quería redimir uno de los animales que le pertenecían al Señor, uno de esos décimos, él tenía que dar el valor del animal más un 20%, más una quinta parte. Por consiguiente, no era dinero lo que Dios estaba demandando. Lo que estaba demandando era alimentos para los levitas y para los huérfanos y las viudas. Aparte de eso, vemos en la Biblia, con respecto a la ley, que había dos tipos de diezmo bien diferenciados. Uno se recogía una sola vez al año y ese diezmo no era para guardarlo en el alfolí, que son almacenes donde se guardaba el grano y demás, no era sólo para guardarlo en el alfolí, para los sacerdotes, las viudas y los huérfanos, sino que era para que todo el pueblo, en una gran fiesta, pudiera celebrar al Señor. Por tanto, el diezmo de cada año se comía en una fiesta todo el pueblo juntos. Cada tres años, el diezmo del tercer año era el diezmo que servía para los huérfanos, las viudas y los sacerdotes. O sea, que no todos los diezmos eran para los sacerdotes. Además, cosa curiosa, una vez cada siete años no se recogían diezmos, porque recuerden que tampoco se cultivaba la tierra. Una vez cada siete años no se cobraban diezmos. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez tu pastor que te exige el diezmo, te dijo, mira, este es tu séptimo año en la iglesia, ¿no te corresponde dar diezmos? Lo dudo. Ahora bien, una de las cuestiones más fundamentales es que en Deuteronomio 18-21 se dice claramente que sólo los levitas podían cobrar diezmos. Sólo los levitas. Tanto es así que hoy en día los judíos no cobran diezmos. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial los archivos se perdieron y no hay una conciencia clara de quiénes son los levitas. Por tanto, hoy en día las sinagogas lo que hacen es cobrar un impuesto por el asiento en la sinagoga. Es decir, cobran un porcentaje por por asiento. Pero no pueden exigir diezmos porque ellos no saben quiénes son los levitas. Sin embargo, ¿qué pastor hoy en día puede asegurar que es de la tribu de Leví para poder cobrar diezmos? ¿Saben? Ni Jesús cobró diezmos. ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Jesús? Por las ofrendas de los seguidores. Algunas mujeres pudientes y algunos de los seguidores más directos de Jesús le apoyaban en su ministerio. Pero Jesús no cobró diezmos porque no era de la tribu de Leví. Era de la tribu de Judá. El apóstol Pablo no cobró diezmos. Él era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, el apóstol Pablo es quien desarrolla toda la teología del cristianismo y no encontrarás, y esto es muy importante, ni un solo pasaje mire que la Biblia es un libro bastante consistente, bastante grande. Pues en todo este libro no vas a encontrar ni un solo pasaje, escucha bien esto, ni un solo versículo en el que se relacione el diezmo con la iglesia. ¿No te parece importante este asunto? Ni un solo pasaje en el que se relacione el diezmo con la iglesia. El diezmo siempre se relaciona con el pueblo de Israel. Y esto es así porque la palabra de Dios es clara, es sencilla. Ahora, ¿por qué entonces algunos exigen diezmos? ¿Por qué algunos cobran diezmos? Bueno, la cuestión es bien sencilla porque solamente hay dos respuestas. O son ignorantes de las sagradas escrituras que desconocen en profundidad estos temas, se limitan a tomar una herencia religiosa y a transmitirlas sin ocuparse de ver si realmente es o no es correcto lo que enseñan, o simplemente porque son falsos pastores que engañan y manipulan a la gente para sacarle su dinero. No hay otra respuesta. O son ignorantes que no conocen estas cosas o aún conociendo estas cosas lo hacen porque realmente son falsos pastores. Son gentes que tienen poca fe. A mí en cierta ocasión me preguntó un pastor pero es que si no cobramos diezmos ¿cómo vamos a sostener la iglesia? La respuesta es bien sencilla. ¿Cómo se sostuvo la iglesia del primer siglo? La iglesia del primer siglo se sostuvo como el apóstol Pablo enseña en primera de Corintios capítulo 16. Cada primer día de la semana cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios pues cada creyente pone aparte algo según Dios le ha prosperado no se dice el 10% ni el 15 ni el 5 ni el 1 ni el 2 según haya prosperado pone aparte algo para la ofrenda de los santos y los santos no eran solamente los pastores eran todos aquellos que tenían necesidad y concretamente en ese pasaje se hace referencia a los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre así pues este es un asunto muy importante hoy en día hay una gran manipulación con este asunto por eso he querido hacer este vídeo para aclarar estas cuestiones hoy en día en muchas iglesias se habla de sembrar en el reino de pactar con Dios entregale dinero a Dios y Dios te va a dar más dale 100 euros a Dios y Dios te va a dar 1000 bueno cuando alguien te diga algo así dile dame tú los 1000 o 100 y espera los 1000 de Dios pero no seas no te dejes manipular de esa manera pacta con Dios pacta por un milagro mire los milagros de Dios no se venden ni se compran ni se venden si tú quieres la bendición de Dios no tienes que diezmar lo que tienes que hacer es entregar tu vida entera a Dios quiere decir esto que no hay que darle dinero a la iglesia hombre no no quiero decir eso es pecado darle el diezmo a la iglesia no no es pecado de ninguna manera tú le puedes dar el 10% de tus inglesos como le puedes dar el 80% tú puedes dar lo que tú quieras lo que es incorrecto no es dar el diezmo lo que es incorrecto es exigirlo lo que es incorrecto es manipular a la gente sacando textos de su contexto como pretexto para sacar dinero al pueblo de Dios quienes roban a Dios no son quienes no dan diezmo quienes roban a Dios son quienes los exigen y esto es muy importante abran sus ojos lean las sagradas escrituras porque es la palabra de Dios la que les da la luz y el entendimiento necesario para no dejarse manipular por falsos apóstoles profetas evangelistas pastores maestros que enseñan cosas que no están en las sagradas escrituras o que las tuercen para su propio beneficio estos ya tienen su propio castigo de parte de Dios pero ustedes apártense de todos aquellos que no enseñen la sana doctrina busquen iglesias donde de verdad se predique la palabra de Dios este es el deseo de nuestro corazón ojalá que esto les haya ayudado Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga